Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, espero que estéis de lujo, que estéis genial y hoy vamos a hacer spots, spots aquí en Clubhouse vamos a empezar haciendo una doble mira y luego seguramente hagamos un montón de spots con Azami porque bueno, actualmente es el personaje que más roto está para hacer este tipo de cosas y es el personaje que a mí me ha vuelto a dar vida para seguir creando pues contenido nuevo de spots pues bueno, es un personaje que genera spots bastante nuevecitos por así decirlo así bueno, vamos con mira, vamos a tirar lo primero esta pared abajo, ¿por qué? porque bueno, como vamos a hacer una doble mira, ya sabéis que es mucho más cómodo hacer una doble mira si no tenemos ningún tipo de madera al otro lado vale, una vez que hayamos puesto la mira, vamos a colocar nuestro primer espejo lo más abajo posible recordad que el puntito verde del espejo es el que nos da la pista, ahí está, lo más abajo posible y una vez hayamos hecho esto, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente es que vamos a romper un poquito el váter, ¿vale? sin pasarnos tampoco ahí está, lo suficiente como para que nos podamos subir, por así decirlo, corriendo vamos a ver si quitando, es un poco difícil porque claro, hay que romper un váter que se puede romper o bien mal o bien bien entonces es un poco ambiguo, ¿vale? fijaros que aquí de hecho no se me está rompiendo especialmente bien vamos a ver si podemos quitar la tapa a ver, ahí, quitando la tapa a ver si cogemos la altura vamos a quitar por aquí también un poquito yo creo vale, tenéis que quitar lo justo para que ahí podáis, eso es, coger la altura y una vez que hayáis cogido la altura, sacáis el espejo y avanzáis hacia adelante no es fácil, ¿vale? como veis no es nada fácil porque da el pixel justo pero si lo hacéis más o menos bien, ahí lo tenéis, ¿vale? ya os digo, el truco es subirse al váter y echarse para adelante no hace falta que os subáis a... ¿cómo se llama esta parte del váter? ya se me ha olvidado bueno, a la cisterna, ¿no? eso es sino que con que os subáis a la taza del water es suficiente y aquí, pues ya sabéis, lo de siempre, podéis quitar la mira de ahí arriba vale, podéis venir por aquí y podéis, pues... bueno, ya está pelado de hecho digo, podéis quitar la madera, pero la he quitado antes precisamente para evitar este problema y bueno, ya ahí veis, bueno, la he colocado muy a la izquierda se puede colocar más a la derecha, obviamente pero bueno, aquí, pues ya veis que cualquier bridge que hagan a ver que abramos vale, vais a poder engancharles o tirar c4 vale, una vez que hayáis puesto la doble mira podéis ya incluso subiros al váter si queréis, ¿vale? para jugar aquí con altura tirar el c4 bien, no como yo, ¿vale? tirar el c4 bien, no como yo a ver, ahí vale, podéis tirar c4itos y demás así que bueno, es una doble mira muy buena porque es una mira que además es bastante complicada de abrir si no traen twitch oye, ¿y esto? ojo, ¿eh? que acabo de descubrir una cosa bueno, esto ha sido pura suerte, ¿no? pero... ya, chaval, vaya pixel, ¿no? la virgen bueno, eso ha sido pura suerte, eso no debería haber ocurrido así que nada, ahí tenéis este doble mira bastante interesante y vamos con más truquitos lo he dicho a Zami ahora este es un truco que bueno, lo he subido a tiktok y lo he enseñado en la plataforma morada pero... si estáis despistados y no lo habéis visto pues os lo traigo aquí como siempre en Youtube siempre traigo las cosas un poquito más tarde así que bueno, si queréis enteraros de este tipo de trucos antes incluso de que los parcheen ya sabéis que tiktok twitter también instagram todo este tipo de sitios pues subo las cositas antes y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? muy sencillo vamos a tirar bueno, muy sencillo no porque no es sencillo vamos a tirar el kunai justo en la esquina de este mueble ahí está, ¿vale? lo tiramos y como veis se tiene que generar como una especie de plaquita ¿no? del bueno, del creep este que tiene la Zami y una vez hecho eso lo que vamos a hacer va a ser correr hacia delante ahí está hasta que cojamos de altura y una vez que la cojamos nos agachamos y mientras nos seguimos echando para delante como veis yo sigo presionando la W o el joystick en su defecto lo que tenemos que hacer es echarnos hacia un lado y pulsar la opción de salto y como veis nos subimos justamente encima de este mueble bueno, es una es una locura es una pasada de spot ¿vale? por aquí ya no se puede ir pero bueno estaría bastante bien repito para quien no se haya enterado corremos rápidamente hacia el mueble una vez que ahí cojamos de altura nos agachamos y mientras nos echamos a la derecha vamos a presionar la tecla de espacio es difícil ¿vale? aquí lo estáis viendo hacer muy fácil pero es un spot muy complicado yo no tengo puesto lo de que te ponga en plan pulsa X o pulsa espacio para saltar o pulsa la A para saltar ¿vale? lo tengo quitado pero a vosotros os saldrá durante un momento fijaros esta vez no me ha salido no es nada fácil ¿vale? así que practicarlo un poco en personalizada no penséis que esto os va a salir a la primera en ranked porque no va a ocurrir ¿ok? entonces siempre practicad un poquito en personalizada si queréis hacer este tipo de trucos si tenéis un compañero yo os recomiendo pues básicamente hacer esto y además sumarlo con un vigil es decir el que se suba aquí arriba que sea vigil porque va a tener obviamente muchísima más ventaja a la hora de como veis subirse aquí porque con vigil pues no te van a detectar así que nada trucazo de hecho mira podéis hacer así si queréis rollo camuflaros os quedáis así ¿vale? y así cuando entren pues los matáis está súper cheto así que bueno usadlo que está muy 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 bien este truco y bueno por supuesto mencionar que estos trucos me los ha pasado mi compi de equipo Candy ya sabéis que trae siempre un montón de truquitos de este estilo así que muchas gracias a Candy como siempre un máquina a él y bueno vamos con otro que él usa mucho seguramente lo hayáis visto en mis streams yo no lo he usado todavía pero él lo usa mucho y es muy bueno la verdad a mí es que me gusta más en la arriba porque es como más cerdo este es más normalito y es más fácil y yo creo que también está muy bien lo que vamos a hacer va a ser pelar el mueble vamos a quitar todo tipo de mierda que hay aquí encima del mueble así hablando en plata vale y vamos a apuntar hacia esta zona vale ahí veis que me da la opción de salto a ver yo lo he dicho lo tengo quitado lo de las opciones pero con que apuntéis fijaros el esparadrapo este o la cinta americana como queráis llamarla si apuntamos más o menos a esa esquinita y bajamos un poco ahí nos da la opción de salto vale fijaros que yo no necesito ni la opción de bauta entonces aquí bueno está bien es buen truco etcétera etcétera pero es que aquí la cosa mejora si cogemos un kunai apuntamos a la altura de la línea azul ponemos uno de los gadgets y ponemos otro vale de esta forma voy a conectarlo por aquí vale de esta forma lo que vamos a conseguir es vamos a apuntar aquí a donde os he dicho ahí bajamos un poquito espérate que estoy mal puesto ahora bajamos un poquito ahí está vale y desde aquí veis que podemos tener una altura muy buena luego si tenemos otro kunai también lo podemos poner ahí para generar aquí también pixel pero bueno yo la verdad es que lo prefiero así y cualquier enemigo que avance por aquí no se va a esperar que estés aquí subido si no pueden dronear los revientas vale un mozi aquí te podría ayudar mucho también un bigil como no pues cualquiera que baje la escalera obviamente va a piquear esto y va a asomarse así fijaros que si yo piqueo así tapo con la mirilla es aposioso es que no te espera que ya alguien hay subidos es absurdo así que bueno clubhouse chicos uno de los mapas que con azami yo creo más resultados os puede dar sobre todo defendiendo aquí abajo os podéis subir con azami aquí os podéis subir ahí os podéis subir al sitio de antes es una locura de chorraditas que se pueden hacer vamos ahora a oregón aquí estamos como bien hemos dicho y aquí vamos con otro spot del señor candy me ha activado lo de los saltos para que lo veáis y bueno aquí ya sabéis que hay uno que podéis hacerlo bien pegándose aquí al mueble y buscando la opción de salto o bien mi consejo es que os pongáis aquí en la esquina vale ahí lo más en la esquina que podáis miráis como decir hacia pues la altura del punto del botón sabéis del tirador que hay en el cajón pues arriba y un pelín ahí queda no mucho vale ya aquí como veis no da la opción pero si yo presiono alt para andar o en caso de que juguéis con joystick suavecito joystick y nos vamos echando hacia atrás vale nos va a dar en un momento echándonos así para atrás veis la opción de salto hay que echarse un poquito para atrás fijaos si yo me echo para adelante desaparece la opción pero si me echo para atrás aparece veis para adelante no puedo para atrás de hecho da varias veces la opción fijaros que me sale bastante pues ahí vamos a buscar hasta que nos deje subirnos ahí está no es difícil vale simplemente el truquito de echarse para atrás es la clave vale y pegados al mueble nunca lo vais a conseguir y aquí tenemos que subirnos encima del 20 o sea aquí ya de hecho tenéis spot como tal pero si queréis mejorarlo todavía más tenéis que intentar subiros encima del ventilador vale para ello lo mejor es hacerlo obviamente corriendo entonces bueno vamos a hacer ya un poco más bruto ya sabéis el clase con movimiento de izquierda a derecha no es fácil bueno no es fácil es diría dificultad media ya tenéis que tener un poco de de soltura para hacer este tipo de spots porque ya de hecho fijaros que a mi me está costando un poquito vamos a hacerlo suavecito suavecito a ver si suavecito sale bien ahí está suavecito mejor chicos y bueno aquí pues ya estáis encima de la cama desde donde pues podéis hacer un ángulo muchísimo más duro a la hora de de piquear vale fijaros que os podéis agachar eso si veis que me está empujando el juego para atrás tenéis que tener cuidado porque intenta empujar de la cama podéis despistar a los enemigos haciendo este truco como veis me pone movimiento detectado en el exterior podéis quedaros aquí para volver locos a los enemigos con los runouts ok y veis aquí no se me ve si te subes es por subirse al al calzoncillos que hay aquí vale y aquí pues podéis plantar vale si fuese atacantes aquí también podéis plantar de hecho si queréis ahora hacemos la prueba vamos a no se que lo hayan parcheado antiguamente se podía plantar así que vamos a probarlo de hecho y vamos para allá a ver si sale vamos a subirnos aquí vamos a obesito a subirnos a ver es complicado plantar aquí porque requiere pues eso que puedas tener el tiempo de poder subirte pero no parece que no deja plantar como tal vamos a buscar por aquí la opción a ver si en algún punto quitando a ver si quitando no puedo ni quitar esto o con explosivos pues antiguamente se podía plantar aquí os lo digo en serio pero ahora ahora se ve que ya no se puede lástima lástima me lo haría poder plantar aquí arriba que no pudiesen defusar pero bueno estaría bastante OP así que nada bueno pues no se puede chicos yo pensaba que sí vamos con el último spot de todos bueno nos despedimos con este spot ya estoy ahí subido incluso de respawn que es un auténtico abuso vale aquí está la barrera aquí va que hemos usado para subirnos y ahora os voy a explicar como se hace semejante truco bueno mapa de banco como estáis viendo según empiece la ronda esto para que lo uséis de guía nos vamos a venir al mueble no sé si se verá es que no sé cómo bueno os lo voy a intentar explicar porque es que es un pixel que no tiene ningún tipo de referencia entonces es complicado altura media vale ni estamos apuntando muy arriba ni muy abajo a una altura que apuntemos medio vale ahí está altura media de la cabeza pues ahí vale aquí nos vamos a avanzar hasta el mueble y como veis aquí hay como una especie de triángulos ok pues el del medio que sería este porque es el de la altura media vamos a ponernos encima de él justamente en la parte que es este lateral vamos a apuntar hacia la derecha y vamos a poner una kiba ahí vale ese bueno ahí justo no por dentro madre mía mala suerte vale pero ya os digo con que lo pongáis en una altura media tampoco trata de ser mega preciso una vez puesto eso como veis podemos correr y saltar por encima de la barrera para subirnos aquí y generar un ángulo que es una auténtica barbaridad ok desde aquí podemos matar a los que respawnean en la zona de bueno de de kiosco vale fijaros que aquí no tendríamos ni la mitad del ángulo que podemos conseguir desde aquí inclusive si rompemos el mueble que hay gente que rompe aquí el mueble para generarse este pixel que también está muy bien no podemos conseguir tan buen ángulo como por ejemplo podemos conseguir con la kiba de hecho esto por más que yo le dé no puedo ni siquiera hacerme un agujero para ver donde yo quiera de esta forma podemos coger la altura que siempre nos da ventaja como bien decía Anakin y desde aquí podemos enganchar a cualquiera que intente de hecho fija los tumbados casi podemos darles en el respawn puro y duro vamos a bajarnos para que veamos donde se respawnea la gente fijaros las balas donde han ido impactando vale que justamente es ahí y nosotros cuando aparecemos en este punto del mapa nosotros respawneamos aquí muchas veces a poco que avancemos fijaros que ya estaríamos muertos ok porque tenemos los pixeles desde esa ventana fijaros que o sea de hecho a poco que avances ya desde ahí nos puede dar la persona que esté en el tejado o sea antes de entrar incluso en el tubo o sea una auténtica locura de ángulo y no este era el último que os quería enseñar lo dicho si queréis ver estos truquitos en directo yo siempre los estoy usando y espero que os haya molado mucho el vídeo nos vemos en el próximo chao chao chau 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 ¡Gracias!